Una lesión en la rodilla hizo que Noemi Arguedas dejara el atletismo hace 7 años, pero su coraje la trajo de vuelta y el fin de semana esta atleta de corredores volvió a disputar una eliminatoria de Juegos Deportivos Nacionales. Tengo 7 años de que me he retirado por una lesión en la rodilla, es un reencuentro, como usted dice, para mí es un placer y un honor estar aquí también y ser ejemplo de muchos chiquillos del equipo y también a nivel de otros equipos que me conocen algunos. Regresar después de 7 años es un ejemplo que Noemi quiere inculcar en otros competidores. Y que no se den por vencido, porque yo tengo 7 años, ¿verdad? Y la lesión se me ha desaparecido un poquito, por eso volví a intentarlo y por circunstancias de la vida también, de allá se apartaba del atletismo, pero ya intenté, intenté meterme, pero ya no se pudo. Y como le digo, ahora el proceso que viene, quiero meterme para ser entrenadora, de mi poder o la pectora, voy a pulsar a ver. Esta joven quiere enfocarse en su preparación como entrenadora. Muchos me apoyan, ¿verdad? Y se dice que soy ejemplo para ello, entonces eso es lo que me gusta a mí y por lo menos vine a que muchos se motivaran al verme. Y sí invito mucho a los muchachos chiquitos mismos que vienen para arriba, ¿verdad? Que no sean por vencidos, que luchen siempre por sus metas. Y a pesar de que hay gente que siempre se les mete en el camino a uno y les digan que no puede, sí se puede y a seguir adelante, ¿verdad? Desde Corredores, Noemi Arguedas envió un mensaje de nunca rendirse a pesar de las circunstancias.